12 minutos y como nosotros sabemos que este carnaval es un carnaval solidario, es por eso que la reina y junto a los piltrafas están realizando actividades maravillosas de donación para poder ayudar a los demás. Y en esta oportunidad llegaron hasta la frontera de Brasil, Angélica. Exactamente y las cámaras de UNITEL están acompañando esta caravana solidaria de las reiniciar días y los piltrafas, llegaron hasta la comunidad San Bartolo con donaciones importantes. La caravana Santa Cruz Solidaria Piltrafas Coronadores llegó con donaciones a muchas comunidades necesitadas, como San Bartolo Frontera, La Peta Santo Rosario, que son los guardianes de la frontera. Primeramente muy contentos porque es la primera vez que nos visitan la reina y agradecerles por la visita y que no se olvidaron de nosotros los guardianes acá de la frontera. La verdad es que muy contentos, estamos repartiendo las donaciones que nos han dejado en Santa Cruz, a más donaciones de ropa, de víveres, de insumos de bioseguridad. Nosotros estamos pudiendo llegar a más poblaciones con más cosas, la verdad es que en la expresión de la gente, de ellos está prácticamente la mejor respuesta. Bolivia con la frontera brasileña y felices porque aquí estamos dejando víveres, medicamentos, sillas, ruedas y contentos por recibir el cariño de las personas. Y realmente es duro ver las necesidades que hay en esta zona, lo árido que es al estar ya más distante de las ciudades más grandes, pero aquí estamos con mucho amor y deseando nuestro, dejando nuestro granito de arena. Comunarios contentos de recibir la ayuda de la reina del carnaval, dijeron que primera vez que una reina llega hasta nuestra comunidad que está carretera a San Matías. Estamos muy agradecidos a la comparsa Piltrafa y especial a la reina por hacer esa solidaridad con todo este cantón y que ha cambiado fiesta por alimentación y remedio. Ardo trabajo que están realizando esta comparsa también con la reina Isear Díaz porque justamente están llegando a lugarcitos, a pedacitos de nuestra hermosa ciudad, nuestra hermosa Bolivia, lugares alejados que tal vez nosotros no sabíamos que existían, lugares verdaderamente alejados que necesitaban ayuda y eso están haciendo. Son comunidades muy pequeñitas, son comunidades bastante alejadas de la ciudad capital, que las estamos viendo y conociendo a través de esta caravana solidaria por la zona chiquitana que está realizando la reina Isear Díaz y la comparsa coronadora del 2021, los Piltrafas. Aplaudimos todos estos buenos gestos, aplaudimos a toda la gente que hizo llegar sus donaciones también, a la sociedad civil y a las empresas que se sumaron, por supuesto, porque hay mucho más por hacer y siempre hay gente que va a necesitar. Exacto, así como estamos disfrutando en imágenes, esa fuerza y energía de las reinas llegando a estos lugares tan alejados y nadie saca del rostro la felicidad de la gente que las está recibiendo. Así que vamos a seguir al pendiente y vamos a seguir mostrándoles a todos ustedes las actividades y todo el recorrido que ellos están realizando. 8 de la mañana con 15 minutos, tenemos más en la revista, es momento de... Gracias.